¡Hola a todos! Soy Rosa. En esta lección vas a aprender acerca de las fiestas de San Fermín o San Fermines celebradas en Pamplona, capital de Navarra, en honor a San Fermín. Comienzan el 6 de julio y acaban el 14. Durante esta semana se llenará la ciudad de trajes blancos con los típicos pañuelos rojos y se seguirán en toda España los encierros que se celebran. ¿Sabes qué personaje ha sido el que más ha ayudado a la fama de los San Fermines? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. El comienzo de San Fermín lo marca el chupinazo, desde el balcón del ayuntamiento de Pamplona. Así se le llama al cohete que es lanzado el 6 de julio. El acto más conocido es sin duda los encierros, del 7 al 14 de julio. Consisten en conducir una manada de toros a las 8 de la mañana desde los corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros. Es un acto muy peligroso, pero en él se reúnen miles de personas que vienen de todo el mundo. Desde 1924 se ha registrado la muerte de 15 personas. Como en otras muchas fiestas españolas, la música y los fuegos artificiales no pueden faltar. Otro símbolo muy emblemático son los gigantes de Pamplona, con sus 153 años de historia. Son unas figuras de madera, cartón y tela acompañados de los llamados kiliquis, cabezudos y zaldicos. Juntos forman la comparsa y hacen un total de nueve salidas durante los San Fermines. Con respecto a la gastronomía, el día de fiesta comienza con una taza caliente del caldico, hecho con ternera y gallina que se reparte delante del ayuntamiento. Tras el encierro, se recuperan fuerzas con una taza bien caliente de chocolate con churros. A mitad de mañana, después de contemplar las danzas de los gigantes o participar en la procesión del santo, es un buen momento para almorzar y tomar unos pinchos de magras con tomate o los huevos fritos con chistorra y pimientos del piquillo rellenos de bacalao. Las meriendas en la Plaza de Toros, protagonizadas por las peñas, son una buena muestra de la cocina casera. Con lo peligrosos que pueden llegar a ser los encierros, no extraña que los participantes canten a San Fermín por su protección. Esto se hace en la Cuesta de Santo Domingo, que es donde se inicia el encierro 5, 3 y un minuto antes. Desde 2009 se canta tanto en castellano como en euskera. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes qué personaje ha sido el que más ha ayudado a la fama de los San Fermines? Fue el escritor estadounidense Ernest Hemingway, mediante su libro Fiesta. El que sería premio Nobel llegó por primera vez a Pamplona acompañado de su primera mujer en 1923. Tan hundo calaron en él los San Fermines que repitió el viaje en varias ocasiones. ¿Qué tal esta lección? ¿Aprendiste algo interesante? ¿Son conocidos en tu país los San Fermines? Por favor, deja tu comentario en SpanishPod101.com. ¡Hasta la próxima!